¿Por qué te van engañando palabras que son mentiras? Dices que no te importan, pero yo sé que no es verdad ¿Por qué te van engañando palabras que son mentiras? Dices que no te importan, pero yo sé que no es verdad Penas que te van matando, por la calle vas llorando Tu corazón está triste, pero tú puedes remediar Ven, 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 ven Vente tú conmigo, ven, ven, no le des más vueltas Ven, ven, y hasta que tú veas, ven, ven, que yo soy tu amigo Ven, ven, vente tú conmigo, ven, ven, no le des más vueltas Ven, 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 ven Yo uso tu mirada, bello tristeza en la cara, solo digo una palabra, tus ojos rompen a llorar. Vente conmigo a mi vera, te prometo cosas bellas, no solo yo soy tu amigo, tu sabes que soy algo más, tu sabes que soy algo más, tu sabes que soy algo más. Vente tú conmigo, no le des más vuelta, hasta que tú vayas, que yo soy tu amigo. Vente tú conmigo, no le des más vueltas Hasta que tú veas que yo soy tu amigo Vente tú conmigo, no le des más vueltas Hasta que tú veas que yo soy tu amigo Pero que vente, vente, pero que vente, vente yo Ven, ven, vente tú conmigo, ven, ven, que yo soy tu amigo Ven, 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 ven Ven, 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 ven